Llegué desde Cuba en el 8 de agosto de 1990, buscando la libertad. Después de tres días en el mar, entre tormentas y arriesgando nuestras vidas, llegamos a tierra americana. En Miami estuve aproximadamente 30 días en Chrome. Como todo migrante, al fin empezamos a trabajar donde pudiéramos encontrar. También teníamos un segundo trabajo limpiando oficinas. Terminábamos hasta las 10 de la noche, de 12 a 15 horas diarias de trabajo. Seguimos estudiando, nunca paramos de superarnos. El pintor me nace desde muy temprana edad en Cuba. Yo estuve en muchas escuelas de artes plásticas. Mi tío es un pintor famoso, se llama Juan T. Vázquez Martín. Posteriormente decidimos, mi esposa y yo, llevar el sueño americano, ser empresario, tener nuestra propia empresa. Aproximadamente tenemos ahora mismo como ocho personas. Lo nuevo que estamos creando es una compañía sin fines de lucro. Y es para el cuidado de la tierra. Para un lugar mejor en el futuro.